¿Qué yo le he dicho siempre a todos los animadores de radio, de televisión y a todas las personalidades en Puerto Rico? Bueno, que tienen que ser precisamente personalidades como son, tienen que ser decentes y serios y hablar bien, palabras bonitas, floreando para que la gente los escuche. ¡Pero sobre todo que se cuiden! Exactamente, Griselita. Mira Grisel, que lindo. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, se ha suscitado, yo no entiendo ni por qué, o sé más o menos por qué, Héctor, pero no tiene lógica. ¿Qué se suscitó? Héctor, una guerra entre Jorge Pavón, alias el Molusco, y Antonio Sánchez, el Gangster. ¿Molusco? Molusco y el Gangster. ¿Y el Gangster? Aparentemente, parece que hay un empleado que era de Pavón, del Molusco, que ahora el Gangster se lo llevó para allá, y entonces pues hay una tiraera y todo. Pero señores, yo no pensé que los dos fueran a hablar así, malo y sucio, y más si el Gangster. O sea, que están peleando, están peleando ellos. Bueno, no, no, ya tú verás. Señores, mire, yo creía que Gangster era un muchacho de estos, pues mire, serio, un hombre ya tiene, tiene 50, casi va para 60 años ya, un viejaco. Y entonces, hablando sucio y asqueroso, Héctor, por la cosa esa que yo siempre he estado en contra, el Twitter ese. El Twitter, sí. Miren, señores, miren cómo se tiran uno al otro. Ahí sí. Vamos a ver, vamos a ver el Twitter. Ya no entiendo. Mira, vamos a ir por números, empieza desde abajo. El uno, que ese es el Gangster. Ok. Ok, entonces, éntrale ahí al número uno. Héctor, tú eres el Gangster, yo hago de Molusca. Digo, Molusco. Ok, ahí dice, no se copien, inventen, eso lo hicimos primero, y la gente no es pen, ni bruta, vota a tu productor, copy, paste, mam. Señoras y señores, esas son palabras de Antonio Sánchez el Gangster, qué sucio, qué asqueroso. Entonces, vamos a la dos, porque al otro lado, la dos, es el Molusco. Mira, Molusquén, papi, no es quien lo haga primero, es quien lo haga mejor. Yo no le pago a nadie para que se ría de mis chistes, para aquí, dice, pa, aquí esto es de tres a siete, pa, qué sé yo qué. Pa, debe ser pa. Exacto. Pero vamos, 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 vamos para el tres, vamos para el tres, vamos para la tres. Ese es el papá que me dice, el papá te dice, dice, cuando hagas historia en los medios, hablamos, mientras, debe ser, mientras tanto, no te copie. Si eres bueno, inventa. Ja, 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 ja. Y lo peor es que nadie me habló de eso, debes preocuparte, no, este, estoy pendiente a ti, si de mí, si de mí, gracias por ser fanático. A ti, tú si de mí, algo así. Sí. Vamos, dale, dale, el cinco, Molusco sigue por ahí, sin tu presupuesto, números similares, pa, ja, 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 ja. Ajá. Entonces, vámonos, vámonos para el seis, es el gantel. A ver qué te dice, tírate por la mañana, a ver qué pasa, ja, 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 y así sales de duda. Y entonces le contesta, le contesta a Molusco en el siete, tú lo has dicho, historia es igual al pasado, y sigue entonces el gantel ahí en el ocho, tirándole. La historia ya está hecha, estoy hablando de ahora, ¿dónde está la tuya? Ja, 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 ja. Y entonces sigue allá Molusco Caracteres no dan para decirte lo que No, 140 caracteres No dan para decirte lo que le he Hecho, papi Y seguimos, gracias a Dios Pero qué Pero señores, fíjate esto El Molusco en ningún momento No utiliza palabras malas Pero señores, el gantel Pero que suciedad es esa Todavía no entiendo No entiendo eso, señores Esos son reflejos, ¿sabes qué? De debilidad Debilidad en un momento dado contra otra persona Que yo no sé por qué Porque si él dice que está establecido como él dice Porque yo no voy a negar que tiene su historia Pero no debe hablar así El gantel ya está acabado Está pelado Ya él no da más Bueno, señores No, como que lo sabía Lo sabía Iban a hacer sus bromitas Y sus chistecitos conmigo Eso díselo allá, Molusco Oíste Sucio Si él mismo Él mismo se hunde con ese léxico No, no, no Una cosa horrible Entonces, escrito esto Le entuite Pero qué es eso Sí, hombre Identificado con su todo No, 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 no Aiba No, no, no No, no, no No, no